Ya no va a sonar. Los vientos han derrumbado varias torres del sistema de alerta en el estado de Oaxaca. Estas son las torres que envían las señales hasta la capital. Y el problema es que las autoridades estatales dicen que no hay dinero para repararlas. El jefe de gobierno de la capital informó de la falla, pero no ofreció una solución. Si usted es parte del 54% de estadounidenses que no usa todos los días de vacaciones que le dan en el trabajo, comience a planear unos días libres ya. Consejeros laborales dicen que es sano y además, trabajar sin descanso no garantiza que usted va a mantener su puesto. Rogelio Muratagli nos cuenta más. Es uno de los beneficios sagrados para los trabajadores. Y sin embargo, más de la mitad de los estadounidenses no utiliza todos sus días de vacaciones. Adolfo, que trabaja en el centro de Miami, es el ejemplo perfecto. Desgraciadamente no puedo porque siempre hay un evento, siempre hay algo aquí en el downtown. Y nunca realmente tengo tiempo para tomar toda la vacación. De acuerdo con un estudio de la firma GFK, o Crecimiento con Conocimiento, en 2016, el 54% de los estadounidenses no utilizaron todas sus vacaciones. En ese año, se perdieron en total 662 millones de días de descanso. Es algo realmente preocupante, porque vamos a tener una fuerza laboral agotada, cansada, familias que no tienen tiempo para compartir. El no tomar vacaciones afecta desde el punto de vista físico, emocional y familiar. El sitio Proyecto Tiempo Libre ha publicado el estudio para destacar que la razón principal para no tomar todo su tiempo disponible, obedece a una falta de planeación. De acuerdo con el estudio, también hay muchas personas que no toman todos sus días de vacaciones porque son exageradamente dedicados al trabajo, y otros no lo hacen, porque tienen temor a que sus jefes descubran que pueden ser reemplazables. Pero un trabajador muy cansado también puede ser reemplazado, dice esta consejera laboral, y por eso recomienda tomar todos los días de descanso. Deben tomarse las vacaciones, como digo yo, aunque sea a peñizquitos, y estar haciendo cortes durante toda la jornada laboral del año. En Miami, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.